Señorías, buenas tardes. Mientras bajaba desde mi escaño, venía pensando en si tiene sentido que suba a esta tribuna a pedir ejemplaridad a un Gobierno que no puede darla. Pero, aun así, los españoles tenemos derecho a exigir que el Gobierno sea ejemplar porque para eso le pagamos el sueldo. Y no solo eso, tenemos derecho a exigir disculpas, reprobaciones y dimisiones de miembros del Gobierno o de todo él ante tanta falta de ejemplaridad. Decidió la ministra de Justicia, cuando contestó a nuestra portavoz adjunta en la interpretación urgente, que no iban a caer en pretender ser ejemplares. Literal, del diario de sesiones. Que no iban a caer en pretender ser ejemplares. Vaya frase lapidaria. Yo no sé si la señora ministra de Justicia fue en ese momento consciente de lo que estaba diciendo, porque por la misma regla de tres podría haber añadido que tampoco pretenden ser honrados. Pero vamos al tema. Ese ejemplar que, con tantos españoles pasándolo mal, tengamos un Gobierno tan gigantesco que apenas cabe en la mesa del Consejo de Ministros. ¿Es ejemplar que los ministerios tengan ministras como la señora Belarra, que calumnian a los tribunales y que tengan gabinetes que se utilicen como chiringuitos para colocar amigos, amigas y amigues, algunos incluso delincuentes y delincuentes, ya no presuntos ni presuntas? ¿Es ejemplar que el Gobierno impulse a toda costa la concesión de terceros grados a penitenciarios para sacar a la calle a peligrosos criminales? Y en este punto le digo al señor Marrasca, no se esconda detrás de los jueces y fiscales. Todos los juristas sabemos que el tercer grado es condito sin ecuánum para libertad condicional y esa responsabilidad es de su ministerio. Pero es que la ejemplaridad en una democracia también se practica respetando la separación de poderes. ¿Es ejemplar que el Gobierno pacte con el grupo socialista, comunista y popular el reparto de sillones en las altas instituciones de España colocando afines ideológicos? Precisamente mañana mismo ustedes, ustedes y ustedes van a repartirse en esta Cámara los sillones del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. ¿Cuándo le va a tocar al Consejo del Poder Judicial? Pues no me cabe ninguna duda de que cuando a todos ustedes les venga bien. Afortunadamente, Vox no forma parte de este mercadeo de la vergüenza. En nuestra interpelación urgente les explicamos a sus señorías por qué era necesario designar como fiscal general del Estado a personas ejemplares. Hoy les voy a poner otro ejemplo para que vean lo importante que es respetar las altas instituciones del Estado. Miren, los españoles hemos sido atacados en nuestros derechos fundamentales por decisiones del Gobierno y también de esta Cámara que han vulnerado la Constitución y esto es un hecho indiscutible e incuestionable. Las declaraciones de inconstitucionalidad han sido posibles únicamente gracias a las acciones del Grupo Parlamentario Vox. Y aquí viene la pregunta. ¿Por qué el Defensor del Pueblo no hizo nada ante esta vulneración masiva de derechos fundamentales del pueblo al que dice defender? ¿Dónde estaba el Defensor del Pueblo? ¿Por qué no interpuso recursos de inconstitucionalidad? ¿Quizá porque debe su sillón a favores políticos? ¿Ha sido ejemplar su actuación ante este asunto tan grave a la vista de lo resuelto? ¿Alguien aquí cree que el señor Gabilondo, a quien mañana ustedes, ustedes y ustedes nombrarán Defensor del Pueblo, hubiera actuado o actuaría de forma diferente? Y, a propósito, ¿está siendo ejemplar la actuación del Gobierno de la Nación y la del Gobierno de esta Cámara? ¿Cómo debería actuar el Gobierno de un Estado y un Parlamento democrático y de derecho, cuyas decisiones han provocado injustamente la vulneración masiva de derechos fundamentales de todos los ciudadanos? Ya se lo digo yo. Primero, pidiendo perdón al pueblo español y, segundo, dimitiendo, dimitiendo y dimitiendo. Porque una injusticia tan masiva no merece un precio menor. Pero es que, además, tampoco es ejemplar que este Gobierno blanquee a delincuentes o a quienes justifican la delincuencia. ¿Y cómo lo hace? Pactando con los herederos políticos del terrorismo. Pactando con un partido que ha dado un golpe de Estado y cuyo portavoz aprovecha esta tribuna para calumniar cobardemente a policías y a tribunales. Y, por supuesto, cogobernando con comunistas, defensores de dictadores genocidas y que acusan a nuestro Tribunal Supremo de prevaricar por condenar a un sujeto que patea a policías. ¿Existe algún Estado democrático en el mundo cuya gobernanza esté construida con miembros de esta naturaleza? No lo creo. Esta situación solo es propia de repúblicas narco-comunistas. En resumen, este Gobierno no es ejemplar porque ha hecho de la mentira, el despilfarro, la celonía, el blanqueamiento de delincuentes, el acercamiento de presos de ETA y la vulneración masiva de derechos fundamentales las señas de identidad de su política. Por eso es tan urgente exigir que quienes nos gobiernan sean ejemplares, aunque para ello tengamos que reprobar a los actuales, exigirles que dimitan o que sean cesados y colocar en su lugar a otros gobernantes simplemente un poco más decentes. Nada más. Muchas gracias.